El conocido líder de los prestadores de servicios acuáticos, Fernan Salazar Medina, dio a conocer su aspiración a ser candidato independiente por la presidencia municipal de Cozumel. Para poder lograrlo, necesita 1.200 firmas de la ciudadanía, que tendrían que ir con su copia de su credencial del IFE a las oficinas del IECRO para registrarse. Se le cuestionó su cercanía con Martina Quezoliz, conocido activista del PRI, y quien se presume que él está manejando su campaña y de dónde provienen sus recursos. Efectivamente, nosotros ya estamos en el registro, ahorita estamos en la segunda etapa, Jorge, para poder pedir el respaldo ciudadano, para poder cubrir las 1.200 firmas y poder entrar ya la etapa de candidatos, pero en este momento somos aspirantes a candidatos independientes. Esto de que Martina Quez está con nosotros, no lo estamos poniendo, ni está en el equipo que estamos nosotros presentando. Contamos con el gran respaldo ciudadano, está ahorita la gente acudiendo a firmar. El IECRO en este momento nos permite buscar financiamiento por medio de los ciudadanos, hasta este momento, pero no tenemos en este momento ninguna propuesta de alguien que nos pudiera decir, mira, te financiamos. Como candidato independiente estoy yo, y ayer conocimos a un muchacho muy joven, que se llama Carlos Ortiz, que está también como candidato independiente para diputado. Producción Jorge Q, Imágenes, William Iguam. Gracias por ver el video.